Profección de la Sala de Sala de Paz Profección de la Sala de Paz Profección de la Sala de Paz Ya listo, con ganas de que llegue la hora Mi entrenamiento ya lo empecé desde casi dos meses Y me vendría que son Corridas en las mañanas, entrenamiento, Sparring, entrenamiento fuerte Y pues como dices, voy por un campeonato Fekin Box, avalado por el WB. Es un campeonato regional ¡Buenos compañeros ingresando al padrilátero de hermosito Socorra! ¡Suscar! ¡Buenos compañeros! 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 ¡Bien, bien! Bien, contento, contento por llevarme la victoria A eso veníamos, no, venía confiado de que podía resultar la victoria Se me convocó un poco, era un poquito dificilón con la cabeza y eso Fui buen rival, mucho respeto le tengo Pero lo bueno que teníamos con la mano en alta Trabajamos bien, trabajamos en varias combinaciones Contravolpeamos y se nos dio la victoria ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!